También no es justo comparar, porque son deportes diferentes, el béis con el fútbol. Yo creo que sí el hecho de ver que cuántos... En mundiales, con jugadores profesionales, ¿cuántas finales ha disputado el deporte mexicano? En deportes de conjunto. En semifinales, sí. No, en finales, iguales a nada, o casi nada. Digo, el fútbol de playa, por ahí. Ya te dije hace rato que no me gusta compararlo. No, 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 pero sí es justo decirlo para dimensionar la hazaña que se está haciendo. No comparar de que hay nada, pero sí es justo decirlo. Pero también quiero decir esto. Porque de conjunto, México no destaca en deportes de conjunto. Por eso, pero el béisbol es un deporte, no solo en México, sino en general, es un deporte que se está renovando, que se está rejuveneciendo. Es un deporte que a nivel internacional... Pásale, papito, pásale, con mucho gusto. No, mira, ahora sí, ya pagamos horas. Hola, hola. ¿Cómo estás, amigo? Y ahorita presentar como se merecen, pero mira, nos salimos de la toma. Vamos a visitarnos. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola. El cruce, el cruce. Béisboleras de corazón. Sí, claro. Béisboleras de corazón. A ver, ustedes, pues, a ver, este, preséntense ante la cámara. Bueno, Alita, ya te saludamos la vez pasada. Alita. Oli, yo me llamo Alita. De pollo, de pollo, de béisbol. Bueno, tú ya estás aquí. Yo soy Caro y estoy muy contenta de estar con ustedes para hablar de béisbol. Que las dos están en... Béisbolera. En Béisbol Up. En Béisbol Up. Sí. Qué bonito. Muy bien. A ver, primero que nada, yo quiero, para darle vuelta, para pasar este tema, el tema del béisbol. He escuchado y he leído a muchísima gente, especialistas de béisbol, con excompañeros que he tenido y tal, es que ahora todo el mundo se sube al tren del mame, es que no puede ser. Está padrísimo. Qué bueno. Sí, justo. Nos urge que todo el mundo se prenda con el béisbol, sepan o no sepan, estén aprendiendo, sean nuevos aficionados, sí o no. Y para eso estamos, los que de alguna manera tenemos el béisbol inculcado desde la cuna. Creo que eso está muy padre. Y personalmente a mí me encanta que se suban al tren, que se vengan y ya no se bajen. Bienvenidos. La verdad, bienvenidos. O sea, no sé si ustedes han abierto TikTok, pero ahorita abren TikTok y ven esto. Claro. De Randy a los salines. Está padrísimo. El béisbol está de moda y está bien, amigos. Está padre. Además, el béisbol es un deporte popular. Claro. Sí, claro. Que pretende entretener masas. O sea, de repente se habla. O sea, el tamaño de los estadios de béisbol, no es que sea la sala de Zahualcóyotl. No. Y de repente se habla del béisbol en México y dicen, ¿en dónde hay una buena cantidad de estadios de béisbol? Ah, en el norte del país. Sí, claro. Pero también en el centro, Puebla, la Ciudad de México, no sé qué. Pero también en el sureste, en todo México. Somos como una tribu urbana. Muchas veces y por muchos años se pensó que no existíamos los béisboleros, ¿no? Y creo que eventos como el Clásico Mundial de Béisbol, como que imagen también le esté dando esta señal, eso engrandece mucho. Y, por supuesto, atrae a nuevos aficionados. ¿Sabes qué? Yo, como hace mucho tiempo no me pasaba, o no me había pasado incluso, este fin de semana, en diferentes convivencias y demás, la gente me decía, oye, ¿viste el juego? Sí, está padrísimo. O sea, de veras, eso nunca. A ver, o sea, con el béisbol, creo que no me había pasado. A ver, ¿viste el juego? A ver, cuéntame por qué pasó tal cosa. ¿Por qué cuando hay un fly? ¿Por qué le dijeron fly de sacrificio? ¿A qué se refieren? Miren, papito, feliz, te explico. Sí, claro. Feliz, te explico, porque no pueden dejar la base antes de que caiga el out y hasta ahí el piso corre. Sí, claro. Les explicaba con mucho cariño y con mucha empatía, porque quiero que la gente se suba al tren del béisbol, porque es un deporte hermoso. Claro. Sí hay un segmento de la afición, aunque está bien que haya todo tipo de aficiones, pero creo que sí hay un segmento de la afición en béisbol que sí es como que muy especial en el sentido de que, ¿qué? ¿Tú qué sabes de 20 años? Son serosos. Son muy serosos. No les gusta que sea popular. No sé por qué. Pero es la vieja escuela. Sí, es la vieja escuela. Es válido. Claro, y creo que todos los deportes lo tienen. El fútbol tiene vieja escuela, no tan arraigada, pero lo tiene. A nos ha pasado de que no puedes gritar un gol porque te preguntan, pero ¿cuándo nació? Y dime. El tema del fútbol es que el fútbol tiene una hiperexposición que mi hijo de 16 años, o sea, yo platico con él y no hay cosa que no sepa. O sea, incluso de futbolistas que él ni nacía. Sí, claro. Hay tanta hiperexposición en términos de información. Lo tienes acá. Que sabe todo. Sí. Entonces, pues ahí los muy conocedores del fútbol pues tampoco se ponen para el culo tan cabrón porque el año es que no sabe el fútbol. Esa es la neta, hasta un chame de 16 años. Pero en el béisbol no cualquiera. ¿Cómo dices eso? No, no pasa, no pasa. No es una expresión muy mexa, güey. Pagás el culo, güey. ¿Qué quieres? Mándeme, mándeme. No, no. No, no. Ahora la culpa se dice. No, no. Bueno. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.